Música Para la receta de hoy vamos a hacer conejo nescabechi Primero, conejo, lo vamos a pasar con un poquito de harina Aceite de Santa Lucía Le vamos a meter al refrito algo de zanahoria Cebolla morada Laurel Tomillo Y lo vamos a acompañar de una sal de aquí de la zona Sal de Tenefe Madre clavo Una pimienta en grano Y uno o dos clavitos Algo de pimentón dulce Comenzamos Música Comenzamos como siempre a lavarnos las manos Muy importante siempre el orden y la limpieza en la cocina De acuerdo Fundamental, las manos limpias Primer paso, vamos a salpimentar el conejo Lo pasamos por harina Y lo enharinamos Para ello, primero vamos a cortar Majar un poco la pimienta en grano La vamos a picar Y de esa manera Obtenemos Un aroma Y un sabor mucho más intenso Ahora le añadimos la sal fina Lo que hacemos es ponerlo por harina Le quitamos el exceso De harina Y empezamos a freír Se trata de dorarlo bien Por todos lados Para que conserve en su interior Todo su jugo Mientras vamos a ir Friendo el conejo Vamos a preparar la verdura Para ello Vamos a darle Unos cortes Longitudinal A la zanahoria Simplemente Se hace Con motivo decorativo No es nada especial Seguimos cortando La zanahoria En rodajitas Un pelín gruesa Para que no se nos desarme Cuando estén En el escabeche Hemos terminado con la zanahoria Empezamos con el ajo El ajo simplemente Lo vamos a cortar en rodajitas No me gusta en este caso Cortarlo en bruno Ni muy fino Más bien Lo vamos a cortar En rodajas Fileteados La cebolla la vamos a cortar En juliana Muy fina Muy fina Muy fina Retiramos El conejo Del fuego Ya está bastante dorado Una vez frito el conejo Lo que vamos a hacer Es el escabeche Propiamente de yicho Para ello Vamos a utilizar Una serie de especies En este caso Tenemos clavo A mí personalmente No me gusta Encontrármelo mucho En la comida Cuando me gusta el sabor Pero no me gusta Abusar de él Entonces en este caso Le vamos a añadir Solo Tres Clavitos Para no encontrar Vamos a dorar Los ajitos Hay un dicho Que dice Ajo cocido Ajo perdido ¿Qué quiere decir eso? Que hay que dejarlo Que quede Bien doradito Seguidamente Añadimos La zanahoria Sin olvidar La que tenemos reservada Con el clavo Seguimos con la cebolla Este plato El escabeche Es un plato Que lleva Bastante cantidad De aceite Como ya saben Algo de vinagre Y especies Entonces Le vamos a añadir Un poquito más De aceite De aquí De la comunidad Del sureste Aceite de Santa Lucía Y como no Unas especies Vamos a meterle Pimienta en grano Recordamos que ya la llevaba El conejo integrada Pero esta la vamos a echar Entera Unas cuantas De madre clavo De acuerdo En este caso Le vamos a poner Sal gorda Ya que el conejo Le pusimos un poquito Sal fina A mi me gusta Cuando estamos haciendo Algo que tiene Una salsa O estamos haciendo Algo aquí Meterle Sal gorda Para que se vaya Disolviendo Poco a poco Le vamos a añadir Hojita de laurel Tomillo En este caso Tomillo fresco Nos falta Un poquito de pimentón Y No le vamos a dar Mucho fuego Añadimos el conejo Sumergiéndolo bien Y para ello Vamos a necesitar Pues Los elementos Que faltan Vino blanco De las tirajanas De aquí De la mancomunidad Al sureste Vino blanco De aquí De la zona Le vamos a añadir Más o menos Un cuarto De la botella Esto siempre Va a ser relativo Va a ser dependiendo De la cantidad Que vayamos a hacer ¿No? Vinagre En este caso De vino tinto Vinagre de vino tinto Y agua Normalmente El agua El vinagre Y el vino Tienen que ser Más o menos A partes iguales Como ya les comentaba Eso también va a depender De la cantidad Que tengamos Mientras Se prepara El conejo Vamos a preparar Como guarnición Unas papas Sancolladas Entonces Simplemente Cortaremos La papa A la mitad Yo siempre corto De manera longitudinal Para que todas Las papas Sean más o menos Iguales Y se cocinen A la vez Le vamos a poner Un poquito Sal gorda Al agua Mientras esperamos A que se nos haga El conejo En escabelli Con su guarnición Vamos a hacer Una ensalada Templada De conejo Para ello Vamos a necesitar Diferentes condimentos Empezaremos Con un mezclun De lechugas Vamos a guarnecer Este mezclun De lechugas Con algo de tomate Algo de fruta Como es el caso De la fresa Piña Aguacate Y lo vamos a guarnecer También con unos Huevos de codorniz Sancollado Pero todo esto Como queremos darle Un aire Un poquito más Moderno A este tipo De ensalada Ya vemos Que es una ensalada Templada Con el aliño Que va a llevar El propio escabelli Y va a llevar También El conejo Desmenuzado Le vamos a añadir Un aire En este caso Vamos a hacer Un aire De perejil fresco Y tomillo Tomillo fresco Primero Vamos a Moler Todo lo que es El perejil Luego añadiremos Luego añadiremos El tomillo Y por último El sucro Añadimos el tomillo fresco Siempre a contrahoja Para que salga Todo El contenido Y por último Le añadimos Un poquito De sucro Para hacer El aire Vale Vamos a zancotear Unos cubitos de codorniz Para ello Van a tardar Unos 3 minutos Fuego fuerte Hirviendo Le añadimos Una pizca de sal Sal gorda Como ya vemos El resultado Ya el conejo Escabellado Ya está En su punto Tenemos El conejo Preparado Lo que es La verdura Y a ella En fin Vamos a sacar Un poquito Tanto del escabelli Como del conejo Para desmenuzar Y ahora nos falta El dreisi O lo que sería El aliño Con el que vamos A servir Nuestra ensalada Un poco de jugo Unas verduras Algo de cebolla Desmenuzamos El conejo Para añadirlo A nuestra ensalada Vamos a empezar Nuestra ensalada Y todos los elementos Que integran Esta ensalada Tienen que tener Su parte de sabor Para ello Le vamos a añadir A nuestro mezclun De leyuge Un poquito De De sal ¿Vale? La pijita de sal Y Un poquito de aceite De las tirajanas De la que llevamos Empleando Todo el tiempo Como hilo conductor La grasa Más noble Que tenemos Que es el aceite De oliva Virgen extra Una vez que hemos tenido Nuestro ingrediente Mezclado Lo vamos a poner En nuestro plato De presentación Para ello Tenemos aquí Un platito Vamos a poner Nuestra ensalada En el plato Para ello Le vamos a añadir El conejo Un escabeche Ya habíamos dicho Que es una ensalada Templada ¿Vale? La ensalada templada Siempre pensamos Que las ensaladas Son frías O siempre se aliñan Con aceite y vinagre Los aliños Hay muchísimos ¿De acuerdo? Y podemos emplear Muchos Entonces El propio aliño Que tiene El propio escabeche Nos sirve también Ese vinagre Ese vino Vino rojo Ese vinagre De vino tinto Que tiene también Le va a dar Mucha presencia ¿No? Para seguir Con el color El colorido De esta ensalada Le vamos a añadir Un poquito de piña Con la piña Se la vamos a poner A la ensalada Vamos a ir cortando Los elementos Para ir dándole Algo de frescor Pues a esta A esta ensalada Una vez tenemos La piña Vamos a añadirle Unas fresas Y por último Unos tomates Culminamos Nuestra ensalada Con un huevo De codorniz Llega el momento De incorporarle El aire A nuestra Nuestra ensalada Y para ello Nos vamos a ver De un aireador ¿Vale? La mezcla Que hicimos antes La vamos a colocar Vemos como sube Y este aire Con esos aromas Es lo que vamos a poner En nuestra ensalada Con la ensalada ya lista Empezamos A emplatar Nuestro conejo Para ello Vamos a servirnos De un buen muslito El muslo De conejo Con su escabelle Vamos a añadirle También un poquito De De centro Y Como habíamos hablado De la verdurita Lo interesante Que es El juguito Que le damos La zanahoria La cebolla El ajo Todo ese sabor Que tiene Y que aporta Diferentes Nutrientes Y como guarnición Como buen canario Canario Somos muy paperos Vamos a ponerle Pues Una simple Sencilla Papas Zancolladas Le voy a añadir Un poquito de perejil Para dar algo de verde ¿Vale? Y algo de sabor También Siempre el perejil fresco Aporta Aporta Mucho Color Sabor Y es de lo que se trata ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos terminado la receta de hoy, vamos a probarlo. Como ven, está bien cocinado. Buenísimo. Esto ha sido todo por hoy. No podemos vivir sin ustedes. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!